Hoy vamos a hablar del país más grande de toda la región latinoamericana, llegando a ocupar un 47% del área total de esta. Un país que, debido a su tamaño, limita con todos los demás países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile. Además, es el quinto país más grande del mundo, tanto en número de habitantes como en área geográfica total. Como no podría ser de otra forma, hoy en Memorias de Pezos vamos a hablar de la historia de Brasil. Para ello tenemos que irnos alrededor del año 1000 a.C., donde sabemos que los primitivos brasileños se dedicaron a la agricultura extensiva. Para preparar la tierra para la siembra practicaban lo que se conoce como tala y quema, una técnica por la cual la vegetación es, bueno, cortada y quemada para usar la ceniza como fertilizante. Estos indígenas ya trabajaban por aquel entonces cultivos como el maíz, la batata, la yuca y en algunos casos incluso el algodón y el tabaco. Los primeros brasileños conocidos fueron los indios Tupi, la mayoría de los cuales ocuparon las zonas costeras de la región del este. Pero poco después de que los españoles llegaran a América, Portugal cambiaría para siempre la historia de la región. Y es que fueron los exploradores portugueses los primeros en encontrar al pueblo Tupi, conviviendo con ellos durante años. Sin embargo, gran parte de la población indígena acabó siendo aniquilada por las enfermedades que trajeron los europeos y para las cuales estos no tenían defensas. También en este declive demográfico influyó mucho el duro trato colonial que se dio a gran parte de la población indígena. Pero como os imaginaréis, esta historia tiene su miga. Así que venga, vamos con ella. En 1494, con el mapa Alejandro VI, el Papa Borgia, se firmó el Tratado de Tordesillas, un famoso tratado que dividía el mundo no cristiano entre España y Portugal a través de una línea imaginaria de norte-sur trazada a unos 2.000 kilómetros al oeste de Cabo Verde. Tras la ratificación del tratado, Pedro Álvarez Cabral encabezó una expedición en el año 1500. Este fue desviado por los vientos y desembarcó el 23 de abril del 1500 en lo que él creyó ser una isla nueva. Álvarez Cabral reclamó la tierra para Portugal al estar convencido de que la tierra que había descubierto estaba al este de la línea de Tordesillas y la llamó la Isla de Santa Cruz. Sin embargo, la realidad era muy distinta ya que el tío había llegado a Porto Seguro, en Brasil. Tras el descubrimiento de Brasil, los portugueses se dedicaron a negociar con los indígenas, los cuales aportaron al comercio nuevos ítems como las plumas de aves exóticas o, por ejemplo, un curioso palo que se usa para hacer tinte rojo llamado Pernambuco. Durante el siglo XVI, muchas otras potencias europeas, en particular los franceses, se vieron libres para comerciar con las tribus indígenas amerindias. Fue el rey Juan III, quien, asustado por el interés de Francia por Brasil, ordenó que el primer asentamiento real y permanente se construyera en Sao Vicente, muy cerca de lo que hoy en día es Sao Paulo. En este momento sucedió algo de especial relevancia. Se descubrió que en esa región se podría cultivar azúcar. Algo muy malo para los esclavos, pero muy bueno para los terratenientes. Así surgió la base de lo que sería la economía brasileña del próximo siglo. Para finales del XVI y principios del XVII, la producción brasileña de azúcar prosperaba y suministraba a todo el mercado europeo, haciendo que Brasil siguiese siendo el principal proveedor mundial de azúcar hasta que franceses, holandeses e ingleses comenzaron a hacerse con las islas del Caribe. En 1548 se centralizó el poder, creándose el gobierno general del Brasil y su primer representante, Tomé da Sousa, estableció la sede en Bahía y estimuló la colonización, construyendo un montón de nuevas ciudades un poco así a voleo. La monarquía portuguesa designó entonces Salvador de Bahía como capital de la colonia y sede del nuevo gobierno. En 1555 las tropas francesas volvieron a la carga y se apoderaron del pintoresco puerto de Río de Janeiro, que por algún extraño motivo los portugueses no habían ocupado. Para frenar este ataque, una fuerza portuguesa liderada por el gobernador Mendesá bloqueó la entrada al puerto obligando a la guarnición francesa a rendirse. Así en 1567 Portugal fundó la ciudad de Río de Janeiro para defenderse de cualquier ataque futuro. En 1580 Felipe II de España conquistó Portugal y las coronas portuguesa y española quedaron unificadas, con tan mala suerte que los enemigos de España, que eran muchos, también se convirtieron en enemigos de Portugal. Esto hizo que los holandeses se apoderasen del asentamiento en Salvador y en 1630 la compañía holandesa de la India Occidental envió una flota que capturó el asentamiento de Pernambuco, el cual permanecería bajo control holandés durante 25 años más. Los brasileños, que actuaron en esta campaña sin la ayuda portuguesa, derrotaron y expulsaron a los holandeses en 1654 y este, quizás, fue el primer logro que ayudó a activar el orgullo nacionalista brasileño. Conforme los portugueses ampliaban sus asentamientos en Brasil y el pueblo se unificaba en lengua y cultura, el país se fortalecía. Pero ojo que llega a 1695 y con ello un gran descubrimiento. Los brasileños encontraron grandes depósitos de oro en lo que hoy es el estado de Minas Gerais. Así surgieron pequeños pueblos a costa de las principales zonas marítimas que perdieron algo de población. Las minas de oro tuvieron un enorme efecto positivo en la economía brasileña y llevaron tanto dinero al sudeste del país que el gobierno portugués decidió trasladar la capital a Río de Janeiro en 1763. Sin embargo, esta situación duró hasta la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el que el oro comenzó a escasear, a la par que la administración portuguesa no se preocupó de modernizar las técnicas mineras. Entre 1750 y 1777, el gobierno portugués estuvo bajo la dirección del marqués de Pombal y se inauguró una nueva etapa. En ella la agricultura volvió a experimentar un notable impulso. La expulsión de los jesuitas en el año 1759 y la abolición de la esclavitud de los indios en el 1775 fueron medidas que muestran el carácter ilustrado del gobierno de Pombal. Aunque bueno, en cuanto Pombal murió, la cosa cambió y volvió a haber barra libre de esclavos. A pesar de que estaban lejísimos, la revolución francesa y las guerras napoleónicas tuvieron un profundo efecto en Brasil. La crisis que atravesó la minería, agravada por el descontento de los mestizos y criollos junto con la difusión de las ideas liberales de la revolución, llevaron al levantamiento de Tiradentes en 1792. En 1807, las fuerzas de Napoleón invadieron Portugal y el príncipe regente portugués Don Juan decidió refugiarse en Brasil. Los colonos dieron la bienvenida a Don Juan, que se volvió loco por hacer cosas nada más llegar. Abolió el monopolio portugués del comercio, abrió todos los puertos al comercio de naciones amigas y derogó las leyes que habían prohibido la manufactura en Brasil. Además, el tío estableció el Consejo de Estado en Río de Janeiro, un tribunal supremo, el Tesoro Público y Tesoro Real, la Casa de la Moneda, la Imprenta y el Banco de Brasil. Vamos, que el tal Don Juan no se aburrió en ningún momento. Tras la retirada francesa de Portugal, los portugueses querían al ya Juan VI allí. Y tras una serie de revueltas radicales que estallaron y amenazaban a Lisboa y Oporto, Don Juan zarpó para Lisboa y nombró a su hijo Don Pedro como regente de Brasil. Este resultaría ser un torpe de mucho cuidado. Tras asumir la regencia, Don Pedro se enfrentó a una situación política complicada. La oposición crecía, los republicanos estaban ganando influencia, y las cortes de Lisboa aprobaron una serie de políticas punitivas para Brasil que enfurecieron al pueblo. Así las cortes ordenaron a Don Pedro que regresara a Europa al temer que pudiera encabezar un movimiento independentista. Echándole un par de narices, Don Pedro dijo que no en un discurso conocido como el FISO. Me quedo. Y la mayoría de los brasileños apoyaron su decisión. El 7 de septiembre de 1822, en la llanura de Ipiranga, cerca de la ciudad de Sao Paulo, se proclamó la independencia de Brasil. Brasil fue reconocido oficialmente como país por Estados Unidos en 1824, y los portugueses reconocieron la independencia de Brasil el año siguiente. Eso sí, las primeras décadas de Brasil fueron complicadas, y es que Don Pedro resultó ser un rey un tanto impulsivo e incompetente. A la vez, una serie de revueltas regionales se desataron en todo Brasil, causando miles de muertos, pero la economía al menos se mantuvo firme, y el gobierno intacto. Pedro I logró que se ratificara una constitución brasileña liberal, que eso sí, otorgaba más poder al emperador. La popularidad de Don Pedro en Brasil disminuyó muchísimo debido a sus líos de faldas, y en gran parte, a que perdió la provincia cisplatina del Brasil, que no es otra cosa que Uruguay, tras una costosa guerra con Argentina en 1825. Por otro lado, el emperador estuvo muy preocupado por los asuntos de Portugal, y firmó tratados impopulares con Reino Unido, que incluían el compromiso de abolir la esclavitud en Brasil. Bajo presión, Pedro I abdicó el trono el 17 de abril de 1831, en favor de su hijo de 5 años, Don Pedro de Alcántara, quien sería más tarde Pedro II. Así que imaginaros cómo tenía que estar el panorama. La siguiente década en Brasil fue uno de los periodos más chungos. Como Pedro II era muy joven para ser coronado, se formó una regencia, que suelen funcionar bastante mal, en la cual se trató de poner fin a la guerra civil en las provincias, y de controlar la insubordinación de muchos soldados. Era tal el caos que había inmontado, que el 23 de julio de 1840, ambas cámaras del parlamento acordaron que Pedro II había alcanzado su mayoría de edad, a pesar de que el chico, o el niño, tenía sólo 14 años. Parecía que le iba a caer un marrón curioso al muchacho. Sin embargo, el reinado de Pedro II abarcó casi medio siglo, y posiblemente represente el periodo más positivo de la historia de Brasil. Y es que a pesar de haber heredado un imperio al borde de la desintegración, Pedro II transformó Brasil en una potencia emergente a nivel internacional. A medida que crecía en edad y madurez, Pedro II demostraba ser un gobernante mucho más discreto e inteligente que su padre. Con él, el gobierno parlamentario funcionó eficazmente. El emperador fue asistido por Luis Alves de Lima e Silva, uno de los destacados líderes militares de Brasil, y el hijo del general Francisco de Lima e Silva, quien encabezó la primera regencia tras la abdicación de Pedro I. Por otra parte, Pedro II se ganó la reputación de ser un gran mecenas del conocimiento, la cultura o las ciencias, así como el respeto de perfiles tan dispares como Luis Paster, Charles Darwin, Víctor Hugo o Fiedrich Nietzsche. Durante el reinado de Pedro II, Brasil salió victorioso de los tres únicos conflictos en los que se vio involucrado. En el primero, ayudó a Argentina en el derrocamiento del dictador argentino, Juan Manuel Rosas en 1852. En el segundo, en 1864, Brasil invidió a Uruguay para sofocar una guerra civil. Y finalmente, en el tercer conflicto, se libró la guerra más sangrienta de la historia de América del Sur, en la cual el dictador paraguayo, Francisco Solano López, declaró la guerra primero a Brasil y luego a Argentina. Este enfrentamiento es conocido como la Guerra de la Triple Alianza, y en ella, después de aliarse con Argentina y Uruguay, Brasil destruyó a las fuerzas paraguayas. La guerra presentó una oportunidad para liberar a un importante número de esclavos de Brasil. Y es que la esclavitud fue un tema que marcó el reinado de Pedro II. El emperador brasileño había acordado en 1831 eliminar la trata de esclavos. A pesar de que el emperador se oponía a la esclavitud, no quería correr el riesgo de enemistarse con los terratenientes y provocar revueltas, así que consideró que la esclavitud se debía abolir por niveles. Para ello, en 1871, Brasil promulgó la Ley del Vientre Libre, que concedió la libertad a todos los niños nacidos de esclavos. Finalmente, el 13 de mayo de 1888, se abolió la esclavitud oficialmente en Brasil, con la liberación de 700.000 esclavos y sin ofrecer ninguna compensación económica a sus dueños. A pesar de que no existía el deseo de un cambio en la forma de gobierno en la mayoría de los brasileños, el emperador fue apartado del poder por un golpe de estado que dio el mariscal Deodoro de Fonseca, que solo contaba con el apoyo de un pequeño grupo de líderes militares que querían una república gobernada por un dictador. Pedro ya estaba desilusionado con respecto a las perspectivas del futuro de la monarquía y no apoyó ninguna iniciativa de restauración de la monarquía. De hecho, pasó sus últimos años de vida en Europa viviendo con escasos recursos. Por otro lado, la Constitución Republicana fue aprobada el 24 de febrero de 1891 y así se creó un estado federal, dando inicio a la llamada República Vela, que subsistió hasta el 1930. En este periodo, la economía brasileña estuvo en alza debido a las exportaciones de café. Su cultivo, respaldado por la inmigración europea, convirtió a Sao Paulo en el principal estado brasileño. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Brasil ya era la primera potencia de América Latina. Además, por si fuera poco, un nuevo producto extraído de la selva del Amazonas iba a hacer al país de oro, el caucho. No obstante, hacia finales de la década de 1920, Brasil, al igual que el resto del mundo, sufrió la Gran Depresión. La demanda del café brasileño cayó de golpe y el descontento llevó al país a la revolución. Después de meses de violencia, el ejército intervino e instituyó a Getulio Vargas como líder de Brasil. Este último se desempeñó primero como dictador entre el 1930 y el 34 y luego como presidente elegido por el Congreso durante otros tres años y finalmente de nuevo como dictador hasta 1945. Al último mandato de Vargas se le llamó el Estado Novo o Nuevo Estado y bajo su gobierno parte de las industrias del país como el petróleo, el acero y la electricidad fueron nacionalizadas. Durante esta fase de gobierno existía un gran clima de pánico provocado por la polarización de la política y por la posibilidad de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Tanto era así que la población no tenía claro si los intereses de la dictadura de Vargas se alineaban más con el eje, con quien parecía tener más cosas en común, o con los aliados. Pues finalmente Brasil se unió a los países aliados en 1942 tras varios ataques alemanes a buques mercantes brasileños. Vargas fue obligado a renunciar el 29 de octubre de 1945 por las Fuerzas Armadas y se instauró un nuevo periodo conocido como la República Nova en 1946 promulgando una nueva constitución mucho más democrática que la anterior. En 1950 se produjo un suceso anecdótico que marcaría la identidad cultural de Brasil y no es otro que recibir la Copa del Mundo de Fútbol y pese a perder contra Uruguay, el campeonato bate todos los récords y deja como legado el Estadio de Maracaná que se convierte en un símbolo del fútbol internacional. Después de eso, Getulio Vargas, que no se había cansado aún de aparecer en la escena brasileña, triunfó en las elecciones de 1950. El país acabó en una gran crisis tras el bloqueo estadounidense en represalia por la toma de poder del presidente. Vargas se encontró con una situación muy complicada entre la espada y la pared y acosado por el ejército y la prensa. La cosa llegó a tal punto que en 1954 Vargas acabó por suicidarse y su programa de reforma agraria y administrativa no pudo realizarse nunca. Los presidentes Kubitschek, Cuadros y Goulart que le sucedieron no fueron capaces de detener la ola de deterioro de los problemas económicos de Brasil durante la década de los 60. Y en 1964 el ejército dio un golpe de estado. Este régimen militar represivo elevó el número de guerrillas urbanas y con él la corrupción se volvió sistémica. Curiosamente, también coincidió con un periodo de crecimiento económico conocido como el milagro económico brasileño, en el que fueron las grandes fortunas las más beneficiadas. En los 70, con la crisis del petróleo golpeando a todo el mundo, la inflación comenzó a subir como la espuma y la represión del gobierno se fue volviendo poco a poco más ligera, llegando a admitir de nuevo la presencia de sindicatos y finalmente poniendo fin a la censura en 1980. Así se decidió que el próximo presidente no sería elegido directamente por el pueblo, sino por un colegio electoral compuesto por congresistas y senadores. Probablemente el ejército esperaba que el colegio electoral eligiera un presidente favorable. Sin embargo, no resultó así. En su lugar se eligió un hombre llamado Tancredo Neves. Este tío en 1985 anunció la nueva república que perdura hasta el día de hoy. En los últimos 50 años, al igual que sucedió en otros lugares de América Latina o incluso en España, Brasil comenzó un periodo democrático marcado por el gobierno de partidos de distintos colores, en los que nunca dejó de haber corrupción, con líderes tan dispares en su ideología como el reciente Bolsonaro o el actual Lula da Silva. A día de hoy, Brasil sigue siendo una de las principales potencias del mundo a nivel económico, aunque su riqueza está excesivamente concentrada y la pobreza, delincuencia, marginalidad y situaciones de exclusión social son el pan de cada día para la mayoría de brasileños. Y con esto llegamos al fin del vídeo. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!